Ahora habréis dicho, hola cuánto ha metido, ha sido la caja, hijo de la gran, puta tu madre, hijo de puta, voy a poner el micro Tu puta madre, hijo de puta, hijo de puta Esta es la runa más, siempre he utilizado con Garen Jungla en el meta actual, bueno a ver con Garen Jungla Se puede jugar con Garen Jungla en la hora porque ahora su E hace más daño a bichos de la jungla Por lo que, yo que sé, vamos a ver que tal Precisión conquistados, triunfo, leyenda, tenacidad, golpe de gracia y luego brujería, capitalismo, celeridad y luego ya fuerza adaptable, fuerza adaptable y armadura No me han puesto velocidad de ataque porque le han aumentado además el daño de la E a los bichos de jungla Por lo que supuestamente Garen puede ir jungla ahora, lo único que Garen no tiene ningún tipo de CC, bueno, tiene el silencio Pero es que no tiene ningún CC, no ralentiza, no estunea Pero yo que sé, como le han aumentado el daño digo, pues vamos con Garen Jungla, con dos pares de cojones Porque yo lo valgo Así que nada chicos, vamos a ver que mierda sale de aquí Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con Garen Jungla, sí Jungla Vamos a reventar, aquí sí chicos No, ahora fuera de coñas, voy con Garen Jungla por el hecho de que le han cambiado el tema de la E A ver, sigue siendo lo mismo, lo único que la E ahora hace más daño a los bichos de jungla Así que supuestamente Garen puede ir jungla ahora Es un poco idiotez de imaginar porque Garen no tiene ningún tipo de CC, solo tiene el silencio de la Q Pero no tiene, no tiene ni esto ni ralentización, pero yo que sé, voy a jugarlo aún así, yo que sé, con dos cojones que no se diga Y a estos no les he muteado, os tendría que mutear, eh, porque esto va para Emple La cagaréis seguramente Adiós chicos Vale, me voy a mutear Porque esto va para Emple, chicos, así que Os dejo las runas al principio del vídeo, evidentemente, en la descripción también Y deciros también que en la descripción tenéis todos los pasos a seguir si queréis un regalo Si queréis conseguir un regalo gratis Y bueno, vamos a ver que tal, es Garen Jungla Bueno, si Garen Jungla es lo que os he dicho Es que si un jungla que no tiene ningún tipo de CC, ralentización, test turn y demás Pfff, no sé yo hasta qué punto Mi E supuestamente hace bastante más daño ahora a los bichos de jungla Ahora habréis dicho, hola, cuánto ha metido, ha sido la caja Hijo de la gran Puta, tu madre Hijo de puta Voy a ponerle el micro Tu puta madre Hijo de puta Hijo de puta Ande que te folle en la caja de los huevos Tío, deja de exponer Hijo de... Están por culo a la caja, coño Con los huevos Hijo de... Me ha robado un bicho encima Cago en la hostia y me ha robado a un chiquitín Ande que te joden Que te jodan Pero las cajas de saco se ponen al principio Y luego ya no se ponen más Capullo Hijo de... Cago en la hostia Pues nada Ya que tengo un suscripto que es un normalito Eh... Pues... Nos haría retrasar comprarlo Eh... Pues nada Eh... Hemos empezado con el puto culo, fero Wey, no te compliques la vida O... El dar en jungla No sabe lo que piensas Yo solo sé Que el vídeo se va a titular algo así como Subterrores gilipollas O algo así No es la primera vez que lo digo No es la primera vez que lo digo además Así que Bueno Vas a dar básico Q y ahí la E No habléis mucho, ¿vale? No os voy a mutear Pero... Bueno, voy a comentar como si fuera un gameplay Hijo de puta Ya te vale, cabrón Vale, el jungla enemigo es a Mumu Ok En cuanto veáis a Mumu, avisadme, ¿vale? Me gustaría hacerme el bicho Vale, me voy a hacer algo El bicho río en cuanto salga Me lo tengo que hacer, sí o sí Vale, a ver Es que lo que pasa en otros gameplays Que no me di cuenta Es que a los suscriptores Se los escuchaba bastante Hostia, Mumu está aquí, ¿eh? Eh, está casi muerto ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Joder! No, que ya lo he usado Para meterle la Q Creí que lo mataba Y todo por el CD de mi E Pero bueno A ver si el bicho río Creo que me lo queda Por eso espero Hostia, pues si se nota más el daño de Garen Contra los bichos, ¿eh? De la E Hostia Ya, me imagino Hostia, sona top ¿What? Me la voy A ver, soy un Garen Así que tampoco te crean Tengo que hacer una Soraka Poco voy a hacer, pero Sí, él mete eso Vamos, ¿eh? Go Vale, ha gastado el El flash Vale, sona 9F Ok Perfecto Ya sabéis, chicos Tenid siempre en cuenta que El flash tiene 5 minutos, ¿vale? Así que más o menos Para el minuto 9.20 Más o menos O no 9.19 Va a tener El flash otra vez Sé que a Mumu está en voz Lo he visto, lo he visto Vale, a Mumu Vale, tiene solo el buff Tiene el red Pero no tiene su blue Pero claro, se lo habrá acabado ya Evidentemente Así que su red sí se lo ha hecho Uh, el bicho río Espérate a ver si encuentro Espérate Vale, Mumu sigue ahí Hostia, no me jodas Que no le has dado el básico, tío No me jodas Que no le has dado el básico, tío Uf, menos mal Estoy yendo, ¿eh? Yo estoy bajando por el río No, lo matáis ¿Para qué retroceder? Tú, el Drake El Drake Venía, ¿qué hace? Y el otro Bueno, pues, ayúdame ¿Para qué coño, tío? ¿Qué coño haces tirando el TP, tío? Ay, Dios mío Chicos, 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 chicos Venid, venid, venid Que os lo he dicho Joder, macho Este es el enopia, eh, cabrones Tú tanquea, tú Es que me impresionó Si le pegaste de atrás Te quita más Ah, bueno Le vale ¿Qué me da mía? No, no sé Ah, pues no Pues ok Ah, pues vale Vale, bien Al menos tenemos un Drake Que he hecho Ya sabéis, chicos Objetivos es muy importante Un F de uno de los chicos Que le robó el red Dice Alan F por puto Vale, a ver Vamos a por los lobitos Vale, la partida no va mal Vamos 3-0 Recuerda que Zona no tiene flash Así que Te la puedes volver a hacer ahora La Zona va con el ítem de support Yo creo que Fue a Iba a support O le quitaron la línea Y dijo Pues que voy con Zona Con dos cojones Planto chula tú Ah, por cierto La W sí funciona Contra los bichos Porque como es armadura Yo ya dan básicos Por ejemplo Hay básicos Como los del varón Que no Porque son Creo que es daño a P Si no me equivoco Algo por el estilo Bueno, es verdad Si esto daba yo también Si daba, ¿no? También Sí, resistencia mágica También, vale Sí Fallo mío Estoy yendo a mí Esto sí Me voy a maximizarla Necesito farmear rápido Me gustaría robarle la jungla Si se hizo el red Hace poco Uh, yo creo que tiene Esto guardado Sí, sí Estad atentos Porque lo más seguro Es que me... Vale, no Vale, es horrendo hasta Es nivel 6 Yo estoy haciendo El puto Lelo Aquí, la verdad Dando vueltas Bueno, no están Los pollitos Fuck Me hace el bicho este Vale, pues si mete Oh, el puta Mumu otra vez Tío, pesado Sí, sí Vamos Veníos Veníos Hostia, pues No aguanto mucho Y ahora vamos a poner Uh, joder Es la zona Tú lo que mete Tú, 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 tú 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 La zona Los tío ¿En qué me ha metido? No, no, no Mierda Mierda Ahí la he cagado He ido hacia detrás Para meterle el smite El azul Y ralentizarla Pero Nos hemos comido Los dolar Vale, no Vamos a pillarle El mole de cenizas Vale, chicos Voy a ser nivel 4 Me queda muy por detrás Esto me pasa Por no mutearos Fuera de coñas Creo que los voy a mutear Voy a probar ahora A mutearos Los he muteado Vamos a ver Ahora qué tal No, pero fuera de coñas Se nota bastante Cuando se mutea Y cuando no Ojo, pues si mete El gare en jungla Se nota que le han subido En plan El daño de la Contra monstruos Hostia Se nota que flipas tú Vale, a ver Uh, voy para allá Perfecto Hay un puto comien Como me lo robe otra vez Me cago en la puta Como me lo robes otra vez Te reviento Hostia Tú, 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 tú Tú, tú Tú, tú Hijo de Tenía el smite Pero Joder, tío Qué asco Pues porque estoy La puta mierda Ya No habéis dejado La mierda más profunda Esta partida Ya no la puedo subir Ya se no me Ya está Esta no la subo Ay, Dios Yo ponme Surrender Si podéis Es que Ya se dije Cuando no subo La partida Ya es Perdida tiempo No es por eso Es porque ya no subo El vídeo Y como Si tú Pudieras hacer Gameplays En plan Todos los días A full Pues me da igual Pero Es más En dos horas o así Me voy a tener que ir Así que Iba a jugar No tengo ni a Talo No tengo a Darius Y tampoco tengo a Morde Es que es la putada No puedo ahora Junglar con los que queréis Es que estoy en LAN Es que en LAN No tengo a Casi campeones Si me regaláis Si me regaláis alguno Pues juego con El que me regaláis No se No Que ya sepa No Si Espera Sería un canteo Creo que a los de LOL No le vendría bien Es el nivel 5 Otra vez el puto Mumu Es un puto plasta de mierda Joder Puto pesado Los huevos Ten cuidado Que está Diana Por el Yo no hago nada Que no hago nada Vete Está muy pesado El puto Mumu Pero claro Porque es que ahora Me la tiene hecha Hubiera jugado Sin Pero lo nerfearon Así que Grande Riot Games El dragón está Ape Tú como mola con Garena Ahora en jungla Hacérselo picho Los picuchillitos Hostia Eso mola Así consigo Ya la ulti El Drake está Ape Vale Está aquí el Drake Vamos a por el Drake ¿Vamos a por el Drake o que? Vamos Vamos No estaría nada Pero bueno Con dos cojones Pongo aquí un ping Como trampitas Como trampitas Mora Me tomo el smite Os aviso Vale Perfecto Me pirabas Vale Voy a bot Voy a bot Estoy yendo Tengo la ulti No pero no hay tris Aún Ah bueno Coña Que han entrado ellos What the fuck What the fuck In your fucking face Vale bien Hostia Yo me piro No no Yo no puedo hacer nada Nos matan Minus mal que no me acercaban Si no me mataban No No puedo hacer nada Ahí me matan Me matan Te trollea las cajas Por morro Por robarme el red Hijo de puto Las cajas me quieren Tú no Yo soy sin detadar El básico Y después la Q Coña Lo bueno es que Los Drake No se han hecho ninguno Llaman los dos Drake Con eso Quieres que no es bastante ventaja Y ahora estoy a nivel 6 A muy buen 8 Es que me saca dos Tío Es que me queda muy por detrás Tengo que Elevarme A partir de ahí Lleguemos a late Late Con el Si en el late Si con los dragones Y eso Más Garen Luego si Se mete que flipas Tío me lo haría Que la ulti De Garen Te avisa Si vas a matar Al enemigo Si puedes Matarlo Pero será un puto Canteo también Eso si que es verdad Los que no saben jugar Contra Garen Se quejarían Hasta el culo Ya tal cual Pero me la haría En plan Como la ulti de Pyke Que te avisa Cuando Cuando puedes Matarlo Si si o la de Chogat Pues igual Estaría bastante bien La de Chogat Y Bayonichan Muchísimas gracias Por la suscripción Un abrazo muy grande Vamos a ver por Diana Go eh Vale me ha visto Vale me ha visto Vale pues ya está Guardé Viola no F Ok Vale Morde si puedo guardar El heraldo Porque a Mumu Ahora me ha visto Que he ido a Hostia Hasta su blue Otra vez Ves A Mumu Estaba clarísimo Que iba a estar por top Por eso he dicho Lo del heraldo Está muy claro Me ha visto en mi Y encima Bajando hacia Botside Vale voy a robar El blue Entonces Pues me salen a huevos Un saludo Gracias por seguirme Cuño Diana Casin Tío Llegas a estar aquí Y no la hacíamos Vas a por ella Aún así Con dos cojones Estoy yendo yo Por el río Chicos Chicos Los de Bot Vas a por Diana Yo lo que tarda en llegar Si aguantáis La cajita al menos Hago lo que puedo Con lo que tengo R R De puta madre Buenas chicos Me gustaría Andarle con la Q Algo me dice Que la muna Te va a dejar atrás Bien A la Torre mía Me hacía ilusión Tú A Mumu Va a bajar Quizá ¿Para qué sigues? ¿Para qué sigues? A ver ¿Me puedo oír? Tengo flash Y el smite Que no me ha ayudado Es que no toma nada Cabrón Tío ¿Cómo me ha ralentizado Tantísimo Tío? ¿Cojones? Me ha ralentizado Que flipas Me ha estado Hiteando Quiere que entre Una mierda No Si es gilipollas No tanto Vale No tiene El flash ¿Vale? Ok ya Vale Vamos 3-2 Ahora ya voy bien A lo mejor Subo la Es que tío Fue una cagada Antes Entre que este Me robó el puto Redi Mierda es esa Mierda seca Yo con dos cojones A por la trinidad No me llega No me llega Para esto Dio Putada Shit Shit Joder Que pesada Es la diana Me voy a esperar Me voy a esperar Para pillarme Esto Es que con el bateriófago Guau Se ve No te flipas Si estoy jugando Con ella En jungla Por lo del buff Diana La han buffado En jungla Pues se vale Porque la jungla Está a la par En tona de fuerza Igual Vale a ver El Drake sale ya Chicos El Drake No muráis en mid No muráis en mid Porque se hace en el Drake Si no Antes lo digo Un bolito Ah Drake para ello Ya Yo me Clineo Esta porquería Rápido No se mete a por ti No Digo es que si se mete a por ti Nada El dragón No puedo hacer nada No puedo hacer nada Heraldo Heraldo Morte Ven Corre 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 No no Lo se No vayas Que si no te matan Nos hacemos Heraldo Esto es lo que suele pasar Cuando a lo mejor No te puedes hacer Cuando no te puedes hacer Un objetivo Pasa por otro El dragón ya era suyo Porque el de mid Ha muerto Jin ha muerto Así que olvídate Al menos el Heraldo Si no lo quedamos Es por 10 Pate tú por un lado Yo por el otro Así abre más el ojo A ver La zona no está aquí Cuidado de mid Cuidado de mid Cuidado de mid En top Y si veo que eso Tiro el Heraldo Allí Quito un huevo Parece que no Pero hostia Coquereon Tú tranquilo Que estás apuntado En la libreta Pero como yo os dije Como siempre os digo Me lo tenéis que recordar Por eso si no A mí se me olvida Vamos a por zona Bueno Mata al dominio rápidamente Si puedes Ah Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Espera 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 Vamos a por zona Vale Voy a tirar el Heraldo Y vamos a por zona Ves me ha stuneado Pero como me ha adelantado A ver si Hijo Buah tío Lo quito una mierda Con la ulti Tío Ay que tenía el escudo De su W Pero joder Creí que le quitaría más Veo que no Va A menos el Heraldo O sea Medio aprovechado Hostia Diana Madre tú Un poco más Si me la palmo Un poco más Si me la palmo Tú ahí Le silencio Buena caja Hija de Hijo de puta Una mierda Tu puta caja Madre tú Madre tú Lo que corro Con el baterio Fautú Como mola Mancha Entra ¿Cuál es el baterio Fautú Cuidado Que por ahí Va Mumu Ah Se chinaron A casa Sí No pero Hacia aquí No vengas Gilipoñas Te dejo la caja Apórate A ver Voy eh Jin Maldiano ¿Qué ha pasado? El Jin ahí Se ha metido ¿De dónde va Jin? ¿Dónde va? Carajo Me hubieras puesto La trampa ahí Esa trampa Esa trampa Que roba Que roba Buffos Esa puta caja Esa Nuestro saco Nos hace Kunter A nosotros Va con el equipo Enemio Yo creo que Está su novia Jugando Algo En el equipo Rival Yo estoy controlando Miren Eh Bote Chicos Así de complicada La que eres Uh Sin interés Gilipollas Jajaja Tal vez Te está gosteando Gago Te está viendo Fíjate Ahora que lo pienso Tiene sentido Si seremos de estúpidos Porque dijimos Que se complicáramos La partida Si lo leí antes Gracias Si lo sé Te digo que se pueden gostear Si lo sé Muy majo Muchas gracias Por decirlo Y eso Es un fiel y joyas Y le hice el saco Jajaja Ahí está Estoy yendo para allá Chicos Está sublu Vale Lo tenía en guardado Ahí lo tiene en guardado Que coño Estoy yendo a mid Estoy yendo a mid Estoy yendo a mid Me ha dado Pero aún así Hago flash Si No No llegas a matar a Diana Y la he matado yo con la E He hecho flash para dar con la E A los dos Mientras jugaba aquí A la peonza Yo estoy jugando con la peonza Voy a robarle El jungla El jungla El dragón Yo tengo un montón de guarda Yo tengo un montón de guarda Pero ahí está Van a venir Van a venir todos Ten cuidado Ten cuidado Casadina Van a venir Con la R Y no estoy cargando Ves Están viniendo todos Y de este saco No me fui una mierda Corre morde Vente ya Morde No te quedes a mid Morde Le silencié Venga otra vez que se queda Estoy hasta los huevos Tío De que se queda Esa vida No me voy a ganar esa partida Solito Morde Chino Y barato Un saludo Juan Un saludo Strong Estoy morde Un saludo Lo lindring Y no Estoy jugando en LAN No en las Estoy en LAN No sé Bueno Yo por mi Le vamos a que si Echamos otro O que O bueno O intentamos Ya le dieron Que no A todos Morde Que no Se va a poder Ahorita Ya Pero estamos Más del minuto 23 Si Si le damos Los dos Así Y si se puede Surrender No hay Surrender O que Que hacemos Como lo veis Yo creo Que se puede Ganar esta partida Y yo creo Que con la troleada Que me hizo El gilipollas De saco Yo creo Que puede rentar Ya solo con eso Calla coño Ya solo con eso Yo creo Que la rempli renta El puto de las cajas Jugando con el puto de las cajas Lo que me censuren El video Va va Vamos a darle una oportunidad Vas a jugar Esto se gana Esto se gana Lo malo es que No sé si hacerme El corazón de hielo Porque me están borrando Muy fácil Va que mierda Un poco más Y le he robado el red Van todos para allá Tener cuidado Mantos amites De top Yo os aviso Si si es bestial Es bestial En serio Y no muere Tío Mira que no he tirado Mi ulti Porque digo Muere por el Por la Por la caja Y no Joder Mira Nos hemos salvado Los dos Pero espérate Vale Yo vuelvo Vale Va pero que me estás contando Tío Es que aguantan un huevo Todo esto Yo no hago nada Yo no hago una mierda Ya lo vi De cartón mojado Madre Tiro Aquí El casa Puedo entrar Yo Pero Suicidio Suicidio Hostia Como me curo Tú Eh top Chicos Top Voy 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 Para allá O mejor Puseo Puseo La bot Vale Si 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 Puseo bot Yo puseo top Me he intentado Pusear esto Vale Esta partida Agón se puede ganar No te robaste el de lago Robaste el suyo Jajajaja Jajajaja Buena esa Bueno me piro Porque ahora van a Vienen todos para acá Un saludo dragón Un saludo garcín Ya sabéis chicos Es como el chaval ese Que dice Aquí nos enseñan A respetar a los demás Que te calles Gilipollas Jajajaja Jajajaja Voy a botar Ay no Ay dios mio A ver Viendo el equipo Que tienen El problema Su AP Así que No se Pillarme el rostro O pillarme algo más Y se gana Y se gana Casi se botan A dos torres A tres torres No me pillo el rostro espiritual Para la pasiva Vamos a aprovechar la full Ahora voy a ir full tanque Yo con los objetos Que tengo de Ya solo con esto y esto Quiero hacer un poco Bastante daño Diana Diana Ibas a decir Un poco más Yo creo que al principio Te han puesto una especie De Diana Lo ha dicho Diana Diana Vete Jhin Porque te ha reventado En el rostro Estoy yendo Jhin Si bien Llegas hasta aquí Hostia ya Dos golpes Madre Puta madre Como tanto Macho Pero aún así Como coño habéis muerto Los cuatro ahí Aún así ¿Para qué coño? ¿Quién coño dijo lo del gameplay? Es que Es postearos tía En serio Da que también macho Joder ¿Qué haces? No, no podemos Si ahí no podemos hacer nada Si voy a defender yo Su contra cuatro Con una mierda de saco Me roban los red Los cojones Joder puta Sería igual que saco Tú ¿Para hacer yo qué? ¿Eso es el guasón o qué? Puto Aguasón de mierda Buah, el Drake Tú, está el Drake Tú, como se lo hagan Cuatro En tres de montaña Van a tener No jodas Tienes el nuestro Vamos todos directos Que se anilla base Buah, encima tienen ya un pink Con la puta Vas y usas la fruta De puta madre Con todo Con todo Con todo No, es tan La rápida Tú y todos Kaisa es acá Kaisa Vale, perfecto No, no Iros, Iros ya Iros ya Porque van a venir todos Por acá Bueno, al menos No nos hicimos el Decedrake Lo único No nos han roto el Inibi Ese chico tiene Mi risa Hostias Pues contagioso no es Da miedo La puta risa El guasón Es el guasón Tío Sobrevivió a todo Joder Tío ¿1-8? ¿Vas 1-8? ¿En serio? ¿Después de haberte quedado El puto red En Erlín? Joder Puta Cabrón Bueno, ¿cuánto vas? Bueno, 2-5 No sé yo ¿En serio soy el que mejor va De la partida? Decime que no Pero dímelo Cabrón ¿En serio? ¿El puto gan en jungla Es el que mejor va? Es para hostearos Cabrón El que estaba diciendo Que vamos a perder Es el que me guardo A la verga Es que Voy a pusear esto Pero vamos Está refedeada Esa estupidez Igual que esta Aquí está Que me mató Tres Pincho Vale, chicos No moráis No moráis Voy a pusear esto Que no mora nadie Vale Me cago en la puta No moráis Me cago en hostia No, no Vender el inhibidor Que nos lo iban a romper Igualmente Tío Si hoy no podíamos hacer nada Lo único que podíamos hacer Era esto Pero ya Habéis muerto los 4 Es que sois la hostia Es que me cago en la puta De oro Comen los huevos Ha sido el puto Jhin Que les ha avisado Que estamos en Que iba para gameplay Es que es postear Es postearos Tío Pero lo mejor Cuando el puto Es algo como Arroba el rey En early Yo creo que ha sido Lo mejor No sé No sé No sé No sé Si subirlo El puto Guasón Hijo de puta Bueno chicos Ya sabéis Si os ha gustado Si no os ha gustado Dís like Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente